Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenido a nuestra celebración. Nuestra Señora de Guadalupe, en el año 1531, la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el Cerro Tepeyac, en México. La Virgen llamó a Juan Diego, hijo mío, el más pequeño, y le confió su deseo de quedarse en ese lugar. Juan se presentó al obispo y la Virgen realizó un signo portentoso de su presencia maternal. Su imagen apareció grabada en el manto donde Juan Diego recogió una rosa del cerro. Esa imagen posee un hondo sentido simbólico. María aparece embarazada y sobre su vientre hay una flor de tonalí, que en la mentalidad indígena representa una morada de Dios. Pío X proclamó a Nuestra Señora Guadalupe como patrona de toda la América Latina. Iniciamos esta celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda la América. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, bendecimos, te adoramos y glorificamos, Señor. Amén. Señor, te amamos, bendecimos, Señor, Jesús, Jesús, Dios, Dios, Padre, todo poderoso, Señor. Hijo único, Jesucristo, Jesucristo Señor Dios Cordero, de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado, ten piedad Atiende nuestras súplicas Tú que estás a la derecha del Padre De nosotros ten piedad Porque solamente Tú eres santo Solo Tú Jesucristo, el Altísimo Señor Con el Santo Espíritu En la gloria de Dios Padre Amén Oración Dios y Padre de Misericordia Que has puesto a Tu Pueblo bajo la especial protección de la Santísima Madre de Tu Hijo Concede a cuantos invocan a la Virgen de Guadalupe Procurar con fe diligente el progreso de los pueblos por el camino de la justicia y de la paz Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías El Señor habló a la Haz en estos términos Pide para ti un signo de parte del Señor En lo profundo del abismo O arriba, en las alturas Pero Haz respondió No le pediré ni tentaré al Señor Isaías dijo Escuchen, entonces, casa de David ¿Acaso no le basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo le dará un signo Miren, la joven está embarazada Y dará a luz un hijo Y lo llamará con el nombre de Manuel Que significa Dios está con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Que todos los pueblos te den gracias Señor Que todos los pueblos te den gracias Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga A brillar su rostro entre nosotros Para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones Que todos los pueblos te den gracias Señor Que todos los pueblos te den gracias Que canten de alegría a las naciones Porque gobiernas a los pueblos con justicia Y guías a las naciones de la tierra Que todos los pueblos te den gracias Señor La tierra ha dado su fruto El Señor nuestro Dios Nos bendice Que Dios nos bendiga Y lo teman todos los confines de la tierra Que todos los pueblos te den gracias Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno E Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque él miró con bondad la pequeñez de su sierva En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, hoy que estamos celebrando en este 12 de diciembre a nuestra madre, nuestra señora de Guadalupe Patrona de América Hoy pedimos sobre todo la intercesión de nuestra madrecita que siempre es la que se adelanta Hagan todo lo que él les diga Ante las necesidades Ante los problemas Fíjense que en las bodas de Caná también María es la primera que ve la necesidad del pueblo, la necesidad de la familia La necesidad de los esposos Y entonces acude ella misma a su hijo Jesús Y le dice para que exista este milagro, le devuelva la alegría Necesitamos que se nos devuelva la alegría Pero esa alegría que no es una alegría externa superficial, sino que es esa alegría que proviene de Dios La evangelización que ha llegado a través de los misioneros La evangelización que ha llegado en nombre de Jesucristo a nuestras tierras Hoy tiene que ser siempre fortalecida Así como desde un principio a través de nuestra madre, la Virgencita, la Virgen de Guadalupe Entonces que se aparece a este indio también, a este nativo Que nos invita a cada uno de nosotros a hacer este camino Para dejarnos tocar por el Señor Pero nos va a llamar y nos va a decir siempre Hagan siempre lo que Jesús les diga Y para hacer y para cumplir esta voluntad del Señor Esta lectura tan linda que escuchamos desde el Evangelio de San Lucas Estamos en el capítulo 1 del 39 al 48 Primero, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá El hecho de que María se pone en camino, parte y va a entrar a la casa de Zacarías Para encontrar a su prima Isabel Justamente nos está diciendo que Quiere decir, queridos hermanos Porque en el fondo, en el fondo María se mueve porque ha engendrado a Jesús en su seno Nosotros entonces estamos llamados de cierta manera Si queremos hacer una aplicación ya así directa para nuestra vida cristiana Después de que ella dice Yo soy la esclava del Señor Yo soy la servidora del Señor Eso es del hebreo, ¿verdad? Del abad Eso viene entonces significando para nosotros el servicio El ponerse a disposición El abad es aquel que entonces ofrece lo mejor de sí mismo Aquí, queridos hermanos, es verdaderamente porque hay un convencimiento Ciertamente que hay un diálogo anterior Y eso es lindo también lo que nosotros encontramos en Lucas Antes de este pasaje Aquí nosotros ya estamos encontrando las consecuencias Después de un diálogo y después de un encuentro personal Con Dios Que nos llama, le llama a una vocación Le está dando la vocación de ser madre De traer al Salvador al mundo Miren que esto es esencial y fundamental Es la encarnación, ¿verdad? Y en el momento en que dice Sí, yo soy la esclava del Señor Entonces dice, en ese momento Se engendra Nada más y nada menos Que el Hijo de Dios en el seno pe Ñandés A Euború Ñandé ¿A quién? Al Mesías Es entonces quien nos va a presentar Y nos va a traer la salvación Pero antes necesitamos entender Que hubo un diálogo Y hubo dificultades también ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varones Es decir, tiene todo un proyecto de vida Pero sin embargo El Señor Llamándonos en esta vocación Que nos presenta y nos dice Aikotemen de hei Aikotemen 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 Esta sería la pregunta ¿Verdad? De la Virgen En ese momento Aikotemen Deskoana Aikotemen A entera disposición La disponibilidad total ¿Para qué? Para que el Emmanuel Dios con nosotros Se haga presente en el mundo Y entonces Cuando se hace presente Ciertamente Que María Ahora está con toda la fuerza Con toda la capacidad Y sale Parte enseguida Y ella le coman Partió Y fue sin demora Sin demora La fuerza y la gracia Del Espíritu Entonces que nos empuja Para hacer el bien Y al entrar Y al saludar a Isabel Es aquí donde nosotros Encontramos Tú eres bendita Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre ¿Quién soy yo? Para que la madre De mi Señor Venga a visitarme Bueno queridos amigos Queridos hermanos Vamos a pedir esta gracia Al Señor Vamos a pedir Que llegue a nuestro corazón A nuestra vida Que nos dé la fuerza necesaria ¿Verdad? Para que nosotros también Primero Engendremos a Cristo Nuestro corazón En nuestra vida Porque es importante Primer elemento Pidamos hoy En esta fiesta ¿Verdad? Tan linda De nuestra madre La Virgen de Guadalupe Que también nosotros Seamos los primeros En llevar En anunciar El Evangelio Es decir En llevar a Jesucristo mismo A nuestros hermanos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada intención respondemos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Por nuestra iglesia Para que esté animada Y fortalecida Por la palabra de Dios Y la Eucaristía Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por las autoridades De nuestro país Para que permitan El protagonismo De los jóvenes En la vida política Y en las decisiones Sobre el destino del país Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por nuestros enfermos Para que sean Atendidos En sus derechos Y asistidos Por los familiares Oremos al Señor Ven Señor Jesús Por nuestras familias Para que acompañen A los jóvenes Y respondan A sus necesidades Oremos al Señor Ven Señor Jesús Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que te presentamos Por Cristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino de amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Mi futuro Lo pongo en tus manos Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Confiaré No temeré Confiaré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Señor Consagraré Mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Rey Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Acepta Señor Los dones Que te presentamos En la fiesta De nuestra Señora De Guadalupe Y concédenos Que este sacrificio Nos dé la fuerza Para cumplir Tus mandamientos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Señor Padre Santo Reconocer Tu grandeza En la perfección De los santos Y proclamar Especialmente Tu inmensa bondad Al conmemorar A la Santísima Virgen María Al celebrarla Hoy En su advocación De Nuestra Señora De Guadalupe Queremos exaltar Tu generosidad Inspirados En su propio cántico Porque tú Realizaste Grandes cosas En el mundo Y diste pruebas De tu infinita misericordia Cuando miraste La pequeñez De tu servidora Y por medio de ella Nos diste Al autor De nuestra salvación Jesucristo Tu Hijo Y nuestro Señor Por él Adoran tu grandeza Todos los ángeles Que se alegran En tu presencia Permítenos unirnos A sus voces Cantando Con el mismo Entusiasmo Santo 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 es El Señor Dios El Universo Llenos Está El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana En el cielo Oh sana En las alturas Bendito Es el que viene En nombre Del Señor Oh sana En el cielo Oh sana En las alturas Bendito Es el que viene En nombre Del Señor Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que será Arramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Y acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De cada uno de nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Querida comunidad Decimos la oración Que Jesús mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy los dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tu pañan deñara O besara Teiteaba Anga y para Puy O reporia Y con tu espíritu Jesucristo, tu pañan de llana o besar a ti. Rey me ama, angai para pui, morembo puh agua pui. Rey me ama, angai para pui. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre la Virgencita que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tu eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Hoy te despedirás, llévame al cielo y escuchar mi alma, vida y corazón ¿Crees que te ofrezco toda mi vida Ojalá te despedirás Guía mis pasos, llévame al cielo Quiero que te despedirás Conozco todo mi vida Fuerte a tu manto no Tu manto no Tu manto no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.